La revolución bolivariana que impulsó al comandante Hugo Chávez traspasó fronteras y aquí en Estados Unidos al menos 1,7 millones de personas han recibido esa mano solidaria. Veamos. El sur del Bronx es el barrio más pobre de la ciudad de Nueva York y el distrito congresal más pobre de los Estados Unidos. En 2005, el congresista José Serrano invitó a Hugo Chávez a visitar el Bronx donde el líder venezolano fue inspirado a fundar un programa que dejó un legado duradero en la zona. Primero, a través de CITCO, la subsidiaria estadounidense de petróleos de Venezuela, Chávez provechó aceite de calefacción gratis para ayudar a los pobres a aguantar los inviernos fríos de Nueva York. Estamos recibiendo todo este combustible gratuito que ha sido de gran ayuda para mi familia y mis hijos. Gracias a este combustible vamos a pasar un gran invierno. Este programa pronto se expandió del Bronx a 25 estados. Durante 2011, el programa ayudó a 390 mil personas por todo el país. Desde 2007 a 2011, CITCO también otorgó casi 5 millones de dólares a grupos de base comunitaria en el sur del Bronx, apoyando todo desde centros de desarrollo empresarial, a grupos medioambientalistas que limpian el contaminado río Bronx, a proyectos culturales como talleres de muralistas y el colectivo hip-hop Rebel Díaz. Nosotros aquí, a donde nació el hip-hop, una cultura que nosotros vemos ahora como una cultura internacional y el sonido de muchos de los barrios pobres de todo el mundo, tuvimos la suerte de conocer al comandante cuando vino al sur del Bronx en el año 2005. En el vientre del monstruo. Eso, así estamos. Están ustedes en el vientre del monstruo y además están cantando y bailando. Qué cosa tan buena. Acá nunca ha pisado Obama ni Bush nunca vinieron a mostrar ese apoyo. Y entonces para nosotros el comandante Chávez directamente dio un apoyo y con ese apoyo nosotros en el colectivo de la Tierra del Día pudimos crear un espacio y después también un centro específico que se llamaba el Centro de Medios Nuestra América. Y ese centro de medios fue un taller en que pudimos darle clase a los jóvenes del barrio en cómo analizar y críticamente ver los medios y también crear sus propios medios. Entonces, por ejemplo, crear música, crear videos, aprender cómo hacer diseño gráfico. Entre muchos grupos comunitarios del sur del Bronx, se siente el fallecimiento de Hugo Chávez como una pérdida propia. Realmente la pérdida del comandante Hugo Chávez para mí como cristiano fue muy dolorosa. Yo viéndolo de una perspectiva cristiana fue un gran profeta. Pero todos también señalan que Chávez los inspira a continuar trabajando por la justicia social. Recién sacamos un tema que se llama Work Like Chávez, que significa trabajar como Chávez. Yo creo que esa es la energía que nosotros vamos a seguir trabajando aquí en el Bronx para de verdad seguir trabajando en que ahora todos somos Chávez y ese trabajo va a seguir y el proceso va a seguir para nada. Para Telesur en Nueva York, soy Rachel Lears.